la sequía de verdad ha afectado mucho nuestros cultivos ya que nosotros de esa comunidad del caserío el chupamiel ahí digamos nuestro rubro económico es sólo la agricultura y en estos últimos años si nos ha afectado también la sequía pues porque vaya empezando en primer lugar nosotros los de esa comunidad casi todos no tenemos tierra propia sino que alquilamos y de eso que lo poquito que saca ahí nos vamos agarrando para el consumo y para ir sosteniendo pues nuestra familia en ir comprando digamos lo que hace falta pues para acompañar la tortilla podemos decir y es por eso pues de que en estos últimos años el cambio climático si nos afecta bastante por porque por el momento hasta ahora ya algunos ya están comprando el maíz vaya dice que de ahí viene pues la migración de muchos porque la migración de las comunidades no podemos decir que va para otro país sino que la migración dentro desde que uno migra de un lugar a otro lugar digamos a trabajar a san salvador o algo otro departamento es por eso pues porque no logra su cubrir todos los gastos que hay dentro de la canasta familiar digamos y y y Gracias por ver el video.